Bueno, continuamos, vamos a esperar aquí que se vaya sumando la gente. ¿Qué tal? Súper interesante la sesión, ¿no? Vamos a esperar. ¿Cuánto tiempo es invertir? La verdad que estoy muy visto, a ver si volvemos a la vida real y me veis menos. Bueno, vamos esperando. La verdad que es súper interesante, dos propuestas. Al final las dos personas yo creo que hacen un trabajo súper interesante para la industria y es un auténtico placer escucharla. Vamos a esperar aquí a cogerlo. A ver si Mona se va enganchando. Bueno, vamos a esperar. Todas las charlas se van a poder ver luego en YouTube, con lo cual, pues nada, los dossiers también se suben a la web de 359, aún con un poquito de retraso. Estamos hasta el 25. Si mal no recuerdo, está en la charla 28. Así que pronto pues estará actualizado y el objetivo ya no es solo que tengáis y podáis volver a ver la charla o podéis ver alguna que ha pasado ya, sino que también, pues, en este caso, podáis tener esa información que ellos nos comparten, ¿no? Vamos a ver si Mona aún no está. Voy a escribirle. Vamos, ya la he escrito. Esperando. ¿Qué tal, Mona? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Igualmente, igualmente. Un placer. Gracias, gente, que estés con nosotros, porque, bueno, allí son las 7 de la mañana. Bueno, ya veo la buena cara que tienes. No sé si es que esta noche te acostaste a las 7 de la tarde. No sé cómo lo haces. No, no, me levanté a las 6 porque pensé que salía a las 7 en vivo. Ya son las 8. Ah, son las 8. Ya son las 8. No pasa nada, no pasa nada. Pues, te tengo una hora más. Así que, nada, no pasa nada, no pasa nada. Igual soy de madrugar, soy como un bicho raro que se levanta temprano para entrenar. Me gusta disfrutar de la mañana. Me parece que el día no está completo si no consumo la mañana. Un bartender no madruga, ¿eh? Entonces, plantate, ¿qué estamos fallando? Mira, hace 23 años que soy bartender, tengo 42, y siempre he madrugado, siempre. Porque cuando empecé a trabajar en esto, estudiaba, y estudiaba por la mañana, iba a la universidad a la mañana. Soy diseñadora de indumentaria, estudié eso, ¿no? Soy bartender, y en realidad, para mí fue siempre dormir poco. Mi vida estaba relacionada a dormir poco. Así que, nada, estoy como acostumbrada. Por ahí, con 5 o 6 horas, mi cuerpo funciona bien. Vale. Bueno, me gustaría principalmente que hay mucha gente, mucho público español, que te pusiera un poco en contexto. ¿Quién eres? Si es verdad que los que son un poco más frikis o les mola más la costelería, probablemente ya te conocen. Pero, ¿quién es Mona? Bueno, yo soy Mona Galossi. Me denomino como bartender, empresaria gastronómica, madre, esposa. Y buena amiga. Muy bien. Claramente hace... Bueno, yo soy de Río Negro, de Cipolletti, de la Patagonia, de la Argentina. Y me vine a Buenos Aires a estudiar. Y la verdad que fue un paso muy chiquito para enamorarme de esta ciudad. Y siempre sentí la necesidad, o siempre sentí que era mi lugar en el mundo. Y claramente para solventar mis estudios era necesario trabajar, como la mayoría de la gente que viene del exterior. Y la gastronomía fue el lugar donde yo me pude desenvolver y sentirme cómoda. Y también que me daba esa posibilidad, ¿no? De poder trabajar de noche y estudiar de día. Y cuando me recibí de diseñadora, después de mucho esfuerzo, me había dado cuenta que en realidad yo era gastronómica y que era bartender y que me gustaba la coctelería. Y que si me iba a dedicar a eso, claramente tenía que profesionalizarme. Así que mis primeros años de bartender fue más de oficio, más de aprender observando y de ponerle el cuerpo y de entender y de leer libros. Porque bueno, soy de esa época que no había internet, que no accedíamos a tanta información como ahora, sino que teníamos que leer libros y conseguir. Y también en un país que lamentablemente muchas veces no tenemos recursos. Entonces ahí siempre afloró la creatividad. Y en un ámbito machista pude abrirme camino. Después de varios años de estar trabajando como bartender, Comencé a trabajar en una radio líder, que es Radio Metro, en Argentina. Ya hace 14 años que trabajo ahí. Y eso a mí me dio un poco más de popularidad. Sí, la voz detrás de los cocteles, de las historias, de las experiencias. Y bueno, hace 14 años consecutivamente que trabajo en radio todas las semanas, reinventándome todo el tiempo. Ahora estoy con un segmento que se llama Alquimista de Emociones. Entonces yo invito a la gente a que se acode en mi barra virtual y me cuente cómo está. Bueno, pásanos luego el enlace, ¿vale? Dale, dale, cómo no. Hay una cosa que, perdona, que es importante. Porque al final cuando hablamos del plan de vida laboral, pensamos como que hay una serie de etapas y que tienes que quemarla. Por ejemplo, cuando trabajas detrás de la barra el objetivo es tener un bar. Pero es que a lo mejor cuando tienes un bar te das cuenta que hay otro camino. En tu caso, pues empezaste a estudiar una cosa y se supone que ese trabajo eventual que realizabas para poder pagarte los estudios, para poder tener un dinero extra, era solo el objetivo para poder llegar a tu finalidad. Sin embargo, tu finalidad cambia, ¿no? Que muchas veces pensamos de que esto tiene unos pasos pautados, ¿no? Sí, sí, creo que también uno cuando es muy joven tiene ilusiones, cree que quiere algo, tiene tal vez, dice, bueno, mi vida va a ir por acá, y después a medida que va pasando el tiempo se va dando cuenta que el camino va por otro lado. Lo que yo siempre fui muy sincera conmigo. Entonces, a mí el diseño me encanta, soy súper coqueta, la estética está relacionada conmigo todo el tiempo, pero a mí me hacía feliz sacarle una sonrisa a una persona cuando le serví una copa, o hacer mezclas, o experimentar, o relacionarme, o trabajar de noche, me re, me encantaba, me parecía, o estar detrás de la barra me hacía sentir en un momento como hasta poderosa. Con el poder, ¿no? Claro, con el poder. Claro que sí, claro. ¿Qué realidad tiene el poder? Tiene el poder de hacer que una persona viva una buena experiencia o una mala experiencia, o por lo menos intentarlo, ¿no? Total, total. Yo siempre, yo soy muy simpática, la sonrisa viene conmigo, así que siempre tuve como buena relación con la gente, y también soy muy paciente. Entonces, siempre pude ganarme al público, y sobre todo al público, hay algo muy claro, yo siempre me gané al público femenino, que eso, siendo una mujer detrás de barra, a veces era difícil, y después, y después encaraba a los hombres, ¿no? Para mí, lo primero era que la mujer del otro lado, sí. No tenemos muy buena conexión visual. Si te puedes pasar a datos, datos siempre va mejor que Wi-Fi. A ver, dale. Vale, porque ahí te vemos regulín. Vamos a ver, vamos a ver, en tu caso. ¿Escuchas? De momento no, no te vemos. No me veo. Bueno, voy a cortarte, Mona, y... Espérate, voy a cortar a Mona, y vuelvo a conectar con ella. Bueno, tema del directo, ya sabemos cómo funciona esto. Vamos a ver. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a esperar a que Mona se conecte de nuevo. Vale, esperamos ahí a Mona que se conecte. A mí no se ve. Vamos a esperar a que Mona se conecte. Aquí tenemos. Bueno, de momento no está. Vamos a esperar un poquito. ¿Qué tal, chicos? ¿Se me ve? ¿Se me escucha bien? Mira, Mona. Se ve mal y se lado. ¿Mona? Estoy aquí. Vale, ok. Perfecto. Perdón, pero es muy mala la conexión en casa. Vale. Me dudé en decir que sí, pero bueno, esperemos que funcione. Vale, perfecto. Bueno, Mona, estábamos hablando un poco de esa trayectoria en la barra. Si quieres, pasamos directamente al tema que querías contar, ¿no? De cómo, cuál es tu concepto de costelería, cómo lo estás desarrollando. Bueno, en realidad, con esto de la pandemia, yo tengo, yo tengo una, un espacio que se llama Puente G, y también tengo una empresa de catering de barras, que, bueno, de eso vivo y de las consultorías a diferentes bares y restaurantes, y tengo 12 empleados, y en un momento empecé a entrar como en un pánico de no poder seguir sosteniendo la situación y la empresa, y ahí empecé a pensar en los recursos que yo tenía y los recursos que yo tenía claramente era un envasador al vacío, muchísimas bebidas, productos, que trabajo con productores regionales, y es algo que yo manejo hace muchos años, el envasado al vacío, y decidí sacar cócteles ya listos para servir. Envasados al vacío, en una bolsa, exactamente, con su garnish, con su etiqueta, con su fecha de elaboración, su fecha de vencimiento, y que puedas tener la experiencia del cóctel en tu casa. Vale, ¿qué cócteles, por ejemplo, habéis desarrollado? Bueno, tenés cócteles como Penton, que está inspirado en un puente de Londres, que tiene vinagre de cedrón, tiene suico, que es una hierba que viene del Jujuy, de la Argentina, tiene jean, London Dry Jean, y tiene una tónica, pero apenas un poquito como para dar una cuestión de burbuja en la boca. Bueno, sí, es amargo. Y después, hay para todos los sabores, ¿no? Un gimlet de maracuyá, para aquellos que les gustan un poquito más dulce, en vez de hacer el clásico, saqué una reversión un poquito más frutal, un poquito más dulzona, después hay cócteles un poco más complejos, como Liminal, que tiene Johnny Black, tiene sidra evaporada, tiene Rica Rica, que es una hierba, también silvestre, tiene Sauco, hice, ahora lancé primero ocho variantes, y el miércoles estamos lanzando siete más, como para todos los gustos. La verdad que era todo un desafío, hay una cuestión de la ecología y que la bolsa para muchos puede ser contraproducente, yo como soy una persona que recicla, me parecía que la bolsa podía funcionar, pero las propiedades de la bolsa del envasador vacío es que el oxígeno que le da ayuda a que no se oxiden los ingredientes que están adentro, entonces tienen un tiempo de vida útil mucho más largo que otros y cuando abrís el cóctel podés sentir los aromas y los sabores. Vale, por ejemplo, Mona, ¿qué ingredientes te has encontrado que no puedes utilizar ni envasándolo en el vacío? Hasta ahora no he tenido ningún ingrediente que yo diga este no va, yo al trabajar con, yo trabajo con muchas hierbas y con productos orgánicos, yo no trabajo con enlatados y también trabajo con productos de estación, eso a mí me facilita. Hasta ahora no encontré un producto que no funcionara y que no se mantenga bien en la bolsa, será cuestión de seguir experimentando, pero es muy noble en el momento de envasar líquidos. Vale, por ejemplo, ¿la clara de huevo es un ingrediente que estás utilizando o no? Dentro de... No, bueno, la clara de huevo es algo que yo por lo general no utilizo, prefiero alumina que es una que es la clara desigratada y iría más por ahí, pero la clara de huevo no, no, porque en realidad cuando la batís la tenés que consumir en el momento y la idea de estos cócteles es que vos no tengas que batir, vos no tengas que refrescar, porque yo cuando los preparo ya, o sea, el que es batido ya está batido con el hielo necesario para que le dé el contenido de agua, para que le dé el equilibrio, el que es refrescado, por ejemplo, un Perfect Martini o un, a ver, te puedo decir, o un Negroni o un Manhattan que son cócteles que sí estoy vendiendo. Exactamente, entonces está equilibrado y hay otra cosa es que los produzco yo, las mezclas las hago yo, otra persona de mi equipo envasa, otra etiqueta, la cocina es muy larga, entonces estamos a dos metros cada uno y tenemos esa cosa de, viste, de estar lejos, trabajamos con barbijos, este, todo muy higienizado, con agua lavandina, con alcohol, así que es un producto que es interesante, que para mí hoy es una nueva forma de llegar a la gente, yo soy bartender, a mí me gusta el contacto, pero en este momento hay un montón de cosas que no van a suceder y por un tiempo, o sea, los que tenemos espacios o bares, nosotros disfrutamos cuando la gente brinda, cuando la gente se acerca, cuando la gente se acoda a una barra, cuando, viste, tenés la proximidad y podés entender y leer qué es lo que quieren y todo eso no va a suceder por un tiempo, esperemos que, que la vida no cambie, sí, que la vida no cambie radicalmente, pero también, esto para mí fue como una necesidad, ¿y crees que esto va a tener una continuidad de alguna manera? O sea, igual van a abrir los bares, pero esa posibilidad de, hostia, estoy en mi casa un sábado, hoy no me apetece salir, voy a pedir unos costeles a mona que me los manda aquí de Guaperilla, ¿no? Yo creo que sí, yo, por lo que estoy entendiendo, me están llamando de todo el país, de Cadenas Deli, para ver si llega a Chubut, si llega a Río Negro, si llega a Rosario, si llega a Córdoba, Tucumán, me están pidiendo revenderlo acá en un montón de lugares, o sea, tuvo muy buena sensación, yo soy una mujer que se mueve rápido, que, bueno, eso lo dice Willy también, que he trabajado muchos años con él, que está conectado ahora, le mando un beso, pero es como eso, ¿no? Saber a dónde tengo que apuntar, bueno, también tengo la facilidad de trabajar en dos radios, y puedo comunicar esto, ya me hicieron notas desde los diarios Clarín, Nación, Perfil, Página 12, El Cronista, también yo tengo una, o sea, soy una persona reconocida en Argentina, que me respetan, y que saben que todo lo que yo hago, tiene, más allá de la estética, tiene calidad, y está respaldado, o sea, no lo digo de soberbia, ¿no? Lo digo de... Claro, claro. Mona, nos preguntan aquí, ¿cómo hace para el tema de la distribución? Entendiéndote que igual los choques de temperatura pueden ser negativos, también sabemos que la distribución está un poco limitada, ¿cómo gestiona esa parte de distribución? Nosotros tenemos distribución ok, tenemos los permisos, y se está utilizando mi camioneta con refrigeración, tengo, se le llaman coolers acá, que mantienen el frío, trabajamos con hielo seco, y se va entregando, en realidad vos haces el pedido hoy, y mañana te está llegando, la idea es, ¿viste? Producimos también, no es que produzco hoy 6.000 cócteles por día, ¿no? O sea, imagínate que estaré haciendo alrededor de 40, 50 de cada variedad por día, y qué es lo que sale, así que, este, nada, nos lanzamos el lunes, y fue un éxito, tal vez es un éxito porque los primeros días, ¿viste? es la novedad, y después esto baja, no sé, lo vamos a ir analizando, pero tenemos ese cuidado, no es que lo mando con una bicicleta a 20 kilómetros, no, no es lo que sucede. Vale, ¿qué radio de acción ahora mismo estáis teniendo? o sea, llegamos hasta 100 kilómetros, ¿hasta cuánto llegáis? No, hasta 50 kilómetros, estamos llegando, por ejemplo, hasta Pilar, tenemos un día que vamos a hacer distribución en zona norte, Buenos Aires es muy grande, y capital, hay muchísima gente, pero en el conurbano o en el Gran Buenos Aires hay cuatro veces más, y hacemos un día de distribución zona oeste, un día de distribución zona sur, un día de distribución zona norte, y cuatro días capital federal. Vale, me gustaría preguntarte ¿qué momento vive la coctelería argentina actual? Actual me refiero antes del COVID, en cuanto al cliente. De la pandemia, claro. Bueno, en realidad en Argentina tenemos un nivel de coctelería muy arriba, hay muy buenos referentes, hay bares temáticos y conceptuales muy interesantes, como te decía hace un rato, que muchas veces nosotros no tenemos muchos recursos, así que nuestra creatividad va volando, y yo que he tenido la oportunidad de viajar, de conocer tu país, de conocer Londres, Estados Unidos, Latinoamérica, o sea, he viajado bastante, y salgo a disfrutar claramente, no tengo nada que envidiar. También, no, yo creo que hay coctelería muy evolucionada y muy diferente, tenés referentes como Ine de los Santos, que también es alguien muy importante para que vos te comuniques, porque vos te lo paso, porque somos las dos de la misma época, y somos de las pioneras en la Argentina, que abrimos camino a las nuevas generaciones de mujeres, y Ine, que hace una coctelería muy conceptual y muy, te digo, de vanguardia, porque te mezcla cosas que otros no se animan a mezclar, y la gente lo acepta, como, qué sé yo, poner la panceta, en un boulevardier, ¿viste? Entonces, como, hacer ese tipo de cosas, y después te encontrás a un Lucas López Dávalos, que vive de los, le encanta ser clarificados, y coctelería muy sutil, y que también trabaja más de lo abstracto, y después tenés grandes bartendes como Tato Giovannoni, que estuvo con nosotros ya, de los bares, que él también es muy conceptual en lo que hace, que tiene una línea de conexión, trabajamos muy bien, y nosotros valoramos mucho la coctelería clásica, son las patas de nuestra mesa, y a partir de ahí tenemos mucha coctelería de autor, la coctelería de autor que nosotros desarrollamos es innovadora. Vale, ¿y qué perfil de cóctel le gusta al cliente? Se ha refinado un poco, ¿eh? Antes de los 90, no, 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 y tampoco es el dulcecito, ¿viste? En una época caipi, 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 mojito, 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 daiquiri, daiquiri, daiquiri. Por suerte ahora ya, y no el daiquiri clásico, ¿no? Te pedían el daiquiri frozen bien dulce. Pero ya el paladar se va refinando, creo que el tema de la comunicación y que hayan tantos bares, por lo menos es nicho, ¿no? La coctelería es nicho, pero en Capital es un poquito más grande este nicho y se mueve más. Entonces está un poquito más desarrollado. Uno va llevando, a mí no me gusta decir hay que educar a la gente. Sí, a mí a... Se puede educar los paladares, pero la gente hace lo que quiere. Y viene a educar de casa ya. Yo, yo... Totalmente, yo ya tengo un hijo para educar. Yo escuchaba recién a mis colegas, la verdad es muy interesante las dos charlas y coincidía con muchas cosas que las dos decían, ¿no? Y claramente yo creo eso, ¿no? Que al consumidor hay que mimarlo, hay que presentarle un buen producto. Cuando uno le sirve una copa, yo no solo creo que la copa tiene que ser perfecta no solo en el frío, en el garnish, en la presentación, sino que también hay que servirlo con eso, con una sonrisa, mirarlo a los ojos, decirle, acá estoy y esto es para vos, que se sienta especial. Yo siempre tenía, cuando trabajaba en bares, era como yo, por ahí no me acordaba los nombres de las personas, pero sí que había tomado la última vez, o dónde se había sentado. Y eso, ¿viste? Me generaba una empatía muy especial con la gente. Entonces, me hacía tener una clientela que venía todo el tiempo porque yo los hacía sentir especial. creo que es nuestro deber. El bartender tiene que hacer eso, no solo buenos cocteles. Vale. Vale. Luego, un par de preguntas más. Una de ellas es, ¿se está llevando esa gastrococtelería, o sea, esa parte de maridaje incluso? Sí, sí. el cóctel hoy marida bien con la comida, o sea, siempre que te sentás, hola Ale, Calla, siempre que te sentás en un restaurante, lo primero que te sirven es un cóctel, y muchas veces no es lo primero que te piden, esperan elegir la comida para ver qué van a beber. Entonces, para maridarlo. Y así que eso está como un impuesto. Pero el cliente lo recibe porque nosotros siempre queremos inculcar esas cosas, pero ¿qué tal lo recibe el cliente? No, súper bien, súper bien. Tenés de todo, ¿no? Hay gente que no le saques de la cerveza, con vino, del vino, o del vino, acá es muy fuerte el tema del vino, pero sí, hay mucha aceptación del maridaje con cócteles, y cada vez mayor. Así que, de hecho, yo que soy bartender, yo puedo tomar cócteles antes de cenar y después de cenar, pero durante la cena yo no tomo cócteles, yo tomo vino. Muy bien. Es como, pero bueno, me gusta que la gente tome cócteles cuando come. Vale, mundialmente es conocido el asado argentino, ¿no? ¿Qué cóctel pondría para un asado argentino o qué dos cócteles? Clásico. Mirá, yo te diría que el whisky va muy bien, yo me tomaría un Manhattan con un bife de chorizo a la parrilla, sin problemas, sin problemas. Creo que iría muy bien, incluso un negrón y clásico también iría muy bien con el asado. ¿Y un trago por ejemplo como el Tarleton o el Mosco Viewer? ¿Por qué tienen Bermud? Sí, el Mosco Viewer sí, me parece que sí puede funcionar, pero no lo iría tanto con el asado. A mí me parece que con el asado tienen que ir cócteles que tengan un poco de Bermud. Ese Bermud le da como la redondez para acompañar la carne. Vale. ¿Tenéis alguna propuesta en vuestro local de cócteles que van un poco más dirigidos a ese maridaje? Sí, tengo de todo un poco. No me gustan las cartas extensas, trato de que siempre sean siete cócteles de autor y que después hayan clásicos, porque si no la gente se marea, hay mucha cosa para ofrecer y no me parece, pero siempre hay cócteles que por ahí pueden estar más relacionados al pescado, algunos más relacionados a las pastas, a la carne, al picoteo, siempre voy pensando en el maridaje. También soy conceptual, Puente G, el nombre Puente es unión, apertura, conexión, que abre caminos, entonces la carta de puente está inspirada en diferentes puentes del mundo que he cruzado y algunos que no he cruzado y que quiero cruzar, entonces también tomé como inspiración la historia de cada puente para que esos sean los disparadores para elegir los ingredientes precisos para desarrollar el cóctel. Y ahí lo relacionamos también con platos que pueden ser londinenses, españoles, italianos, argentos, así que traté de manejar el concepto desde ese lado. Ahí se unió mi hermano también al vivo. Hola. Estaba uniendo gente. Hola, hermano. Estaba uniendo argentinos. Hola. Bueno, una cosita más. Dime cinco ingredientes de la región que tú sueles utilizar y qué aportan dentro de cada cóctel. Bueno, el sauco lo utilizo mucho. Aporta algo de dulzor y como es floral, esas notas florales que invaden la nariz. Si bien el jengibre no es oriundo de la Argentina, pero tenemos mucho, uso mucho el jengibre, esta cuestión del picor, de la parte energética, de que te ayudan a nivelar algunas sensaciones, me parece como sublime. Después utilizo hierbas, el suico es algo que me encanta, tiene las propiedades como una manzanilla, pero es más alimonado, tiene notas ácidas en nariz que podés sentir como acidez y no solo en boca, pero ese aroma medio como si fuese un limón, pero es un yuyo. Otro de los ingredientes son las moras, soy muy fan de las moras, debe ser que soy patagónica, que vienen de allá, me parece que la mora va muy bien con ron, con whisky, con pisco, con vodka, con gin, o sea... ¿En tu región tiene unas connotaciones más cítricas? En mi región más de... Ahí, porque hay moras, hay frambuesas, hay grosellas y son más ácidas, y después encontrás también el saugo que es por ahí un poco más dulzón, pero creo que... Bueno, yo vengo de la región de las manzanas, ¿no? Manzanas y peras, rionegrinas, ahí viene la gran producción que, bueno, antes exportábamos a todo el mundo, así que ahí tenés algunas notas dulzonas también. Y el último ingrediente es el picante, a mí me gusta mucho el chili, o, viste, el peperon chino, uso todo tipo, o pimientas, pimienta de cayena, pimienta mole, pimienta negra, de jamaica, las pimientas son parte de mi coctelería. Siempre. Creo que al final darle esa redondeo, ese punto diferencial al cóctel muchas veces viene a través de especial, ¿no? Sí, 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 sí. Las especias son como súper nobles para trabajar. Los yuyos son también súper nobles. Yuyos, digo, a hierbas, ¿no? Y hierbas secas, porque muchas veces uno trabaja con hierbas frescas, como el romero, el cilantro, incluso más allá de la menta, la albahaca, pero también las hierbas secas son súper interesantes y muy nobles, y aparte utilizás menos cantidad y mucha producción. Siempre el tema, exacto, el tema de optimizar el producto para mí es importante. La cáscara del ananá la utilizo para hacer un agua de ananá, un cordial, un almíbar, la pulpa o para deshidratar o para hacer algún jugo. Entonces, viste, no tirar nada y es como ir reciclando todo el tiempo. Aquí dice un amigo que tendremos que ir a Argentina a probar ser gasto. Bueno, me encantaría, me encantaría. Ojalá que podamos volver a viajar todos rápidamente. Acá hay gente muy interesante que hace cosas increíbles. Yo, yo soy grande, digo, yo soy grande, soy de las más viejas, pero las nuevas generaciones, yo siempre tengo que tener gente joven al lado porque me tengo que ir allornando, ¿no? Me quiero quedar afuera. También ellos vienen ya cuando se han encontrado con un material que no estaba antes y quieras que no eso, más que luego son más listos que nosotros porque yo también ya llevo unos pocos de años y quieras que no se nota, ¿no? Sí, 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 y está buenísimo, viste, pero bueno, uno se tiene que allornar, por eso siempre es importante seguir leyendo, seguir aprendiendo, tomando cursos, yo doy clases, también participo como jurado en competencias, hago ese tipo de cosas, pero también sigo estudiando porque si no me quedo afuera. ¿qué papel desempeña aparte de que el local es tuyo? O sea, ¿en qué posición estás, Mona? ¿Estás dentro de la barra, está en la sala, ¿estás sentada? ¿Qué estás haciendo? No, sentada nunca. Ahora, sentada nunca. No, yo estoy un poco en la barra, un poco en la sala, y un poco en la cocina. Voy a todos lados porque soy un poco obsesiva y necesito que todo salga bien, entonces creo que el ojo del amo engorda el ganado y hay que estar. Y nada mejor para el cliente que esté el dueño acogiéndolos y conteniéndolos. Entonces, si algo falló, estoy ahí para solucionarlo. Y en algún momento estás de menos esa falta de preocupación de decir, hostia, estoy de bartender, no tengo que estar pendiente que si está más lleno, menos lleno, o sea, estás de menos ese puesto de, hostia, soy bartender que me voy a dedicar a hacer cócteles y no tengo ninguna preocupación más. Mira, ya no, antes me pasaba que disfrutaba de estar en la barra y no tener preocupaciones o cuando hago consultorías o trabajo para otras personas, eso está buenísimo. Me encanta ser guest porque yo estoy ahí, solo hago cócteles y no me importa si hay gente, si no hay gente, si factura, no se factura. Cuando uno es dueño y las cosas me afectan un poco. Pero, sí, pero trato de relajarme. Digo, bueno, de última me tomo un shot de whisky, me relajo, un cosquilleo y sí, digo, y bueno, y si no facturo, no facturo, lo voy a recuperar por otro lado, ¿viste? Siempre soy como bastante optimista, ¿no? Sí, lo que soy obsesiva es que no falle el trabajo, no me importa si hay mucha o poca gente, lo importante es que no falle. Que trabaje bien, que se trabaje. Sí, me pongo un poco verde si un camarero no sabe la carta o nunca probó un cóctel y no sabe cómo ofrecerlo, esas cosas sí me molestan. Así que trato de hacer foco en eso. Bueno, Mona, ha sido un auténtico placer y llevamos ya una hora y cuarenta de charla entre las tres, tampoco, sí, sí. Ah, dije, a ver, contigo, no. Ha sido un auténtico placer, no sé si hay alguna cosa más que nos quiera hablar, que se te venga a la cabeza, que crees que... No, yo, este, nada, primero agradecer, no solo a ustedes, sino a todos mis seguidores, a toda la gente que cree en mí, que me está apoyando con este nuevo proyecto, que quiero que sepan que soy muy, muy respetuosa de las personas, y que todo lo que hago, lo hago con mucho cuidado, con mucho respeto, pensando en darle lo mejor que tengo, lo mejor que sé hacer son mezclas, y esas mezclas hoy quiero que lleguen a sus casas de esta manera, ¿no? Con una perfección y con una experiencia, lo que quiero es que puedan seguir viviendo experiencias, por lo menos en este momento en sus casas, y hasta que volvamos a poder estar juntos. en las nuestras, ¿no? Porque al final necesitamos que luego vuelvan a los bares, ¿no? Sí, sí, y que esto pase rápido, que nos haga un poco mejores personas, que dejemos de mirarnos el ombligo, y empecemos a pensar en el que tenemos al lado, que eso es súper importante. Bueno, Mona, de nuevo agradecerte, y espero que en alguna visita a España o yo a la Argentina, que suena bastante mejor, nos conectamos en persona. Un abrazo. Pero, ya tenés mi teléfono, podés escribirme, llamarme cuando quieras, y te paso el contacto de Inés, que es importante que hables con ella, ¿sí? Un beso enorme. Un beso. Gracias, chicos, nos vemos en dos días. Gracias, Mona, por todo. Bueno, gracias. Bye, bye.